Cerro de la Muerte se mantiene cerrado. Según informaron las autoridades, debido a la constante caída de material registrada este martes, producto de las lluvias que han caído de manera intermitente en la Ruta 2 en ascenso al Cerro de la Muerte, se tomó la decisión de cerrar desde esta tarde. Aunque el Ministerio de Horas Públicas y Transportes había informado de tres horarios para aperturas de 6 a 7 y media de la mañana, de 12 de mediodía a 1 de la tarde y de 4 a 5 y media de la tarde, también se había aclarado, según informaron, que si caía material o si las condiciones climáticas no lo permitían, el paso se estaría cerrando. Precisan que eso fue exactamente lo que ocurrió este martes. Debido a la caída de material constante sobre la vía, pues se tomó la decisión de manera preventiva de realizar los cierres pertinentes en ese punto específico. Esto debido a que las condiciones del tiempo no son favorables y el área está inestable y no permiten que se pueda trabajar en la zona en puntos como División y Macho Mora. Gracias por ver el video.